Bienvenidos a Slavia El baile de los vampiros está acabando. Lo más destacado de la nueva entrevista de Putin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló del rol de los países occidentales en el mundo y en el conflicto ucraniano, la posibilidad de una guerra nuclear y el sistema político de Estados Unidos, entre otras cuestiones. En una entrevista concedida al director general del grupo de medios Rosilla Segotnia, Dmitry Kiselyov, y divulgada este miércoles por la cadena Rosilla 1 y la agencia RIA Novosti, el baile de los vampiros está acabando. El mandatario indicó que actualmente mucha gente en el mundo parece estar mirando a Rusia y siguiendo de cerca su lucha por sus intereses nacionales. Lo explicó señalando que los ciudadanos comunes de los países occidentales dirigidos por élites durante siglos sienten en sus corazones lo que está sucediendo y asocian la lucha por la independencia y verdadera soberanía de Rusia. Ellos destrozaron a los pueblos desafortunados de África, explotaron a América Latina, explotaron a los países de Asia. Y por supuesto, nadie ha olvidado eso. Aseveró el presidente ruso añadiendo que la situación actual se agrava por el hecho de que las élites occidentales tienen un deseo muy fuerte de congelar la situación existente. Desde hace siglos están acostumbrados a llenarse la panza de carne humana y los bolsillos de dinero, pero ellos deben entender que el baile de los vampiros se está acabando. Rusia lista para una conversación seria sobre Ucrania. Putin reiteró que Moscú está dispuesto a resolver el conflicto en Ucrania mediante negociaciones de paz, pero debe tratarse de una conversación seria, que no sea usada por la parte opuesta solo porque se está quedando sin municiones o esté basada en unos deseos tras el uso de psicofármacos, sino en realidades que se han desarrollado sobre el terreno. Tropas occidentales en Ucrania En el contexto de la escalada de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, las declaraciones del presidente de Francia Emmanuel Macron sobre el posible envío de tropas occidentales a Ucrania, el presidente ruso aseveró que Moscú trataría a las tropas estadounidenses como intervencionistas si éstas aparecen en territorio ucraniano. Sabemos lo que son las tropas estadounidenses en el territorio ruso. Son intervencionistas y las trataríamos de esta manera, incluso si aparecen en el territorio de Ucrania. Ellos lo entienden, declaró Putin. La cuestión de las armas nucleares. Putin advirtió que si Estados Unidos realiza una prueba nuclear, no hay que descartar que Rusia haga lo mismo. El mandatario agregó que desde un punto de vista técnico-militar, Rusia está preparada tanto para pruebas nucleares como para una guerra nuclear. Sí, siempre estamos listos. Quiero que esto quede claro. Es que no se trata de unas armas comunes. Ese es un tipo de armas, un tipo de tropas que está en constante preparación para el combate. Asimismo, aseveró que la triada nuclear rusa es más moderna que ninguna otra en el mundo, y todos lo saben. Misil ruso Avangard versus defensa aérea de Estados Unidos. Putin afirmó que el Pentágono gasta mucho dinero en el mantenimiento de sus bases alrededor del mundo y en la producción de armas. No obstante, si se compara el costo de los sistemas de defensa aérea estadounidenses y los complejos hipersónicos rusos de alcance intercontinental Avangard, se trata de valores incomparables. Nosotros, de hecho, anulamos todo lo que hicieron, todo lo que invirtieron en el sistema de defensa antimisiles, enfatizó el mandatario. Elecciones en Estados Unidos. No interferimos de ninguna manera en ningunas elecciones, y como he dicho muchas veces, trabajaremos con cualquier líder en que confíe el pueblo estadounidense, en referencia a las presidenciales de Estados Unidos de noviembre, indicando que la situación preelectoral actual en el país norteamericano se está volviendo cada vez más incivilizada. Creo que esto es obvio para todos. El sistema político estadounidense no puede aspirar al rol de ser democrático en todos los sentidos de la palabra. En la siguiente noticia tenemos, Putin, el régimen neonazi de Kiev intentó socavar las elecciones en Rusia. Las fuerzas de Kiev lanzan ataques contra civiles rusos a fin de socavar las elecciones en el país, que se celebran entre este viernes y el domingo, ha anunciado el presidente ruso Vladimir Putin. Como saben, hoy han comenzado las elecciones presidenciales en nuestro país de acuerdo con la constitución rusa. Con el objetivo de socavar el proceso de votación e intimidar a la población, al menos en las regiones fronterizas con Ucrania, el régimen neonazi de Kiev ha concebido y está tratando de llevar a cabo una serie de acciones armadas criminales demostrativas, señaló el jefe de estado durante una reunión con el Consejo de Seguridad. El mandatario ruso se refirió a las tentativas de los grupos de sabotajes ucranianos de cruzar esta semana la frontera de las provincias de Kursk y Belgorod. En ninguna de las direcciones tuvo éxito el enemigo. En todas partes fue rechazado y se retiró, o más bien huyó con grandes pérdidas, dijo. Fueron y salieron trasquilados los ucronazis. En la siguiente noticia tenemos, Medvedev, la Unión Europea puede irse a la mierda con su demanda de oro. La Unión Europea mostró descaro al exigir la devolución del oro rumano tras robar los activos rusos, afirmó este viernes el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitry Medvedev, en redes sociales. La Unión Europea robó 300 mil millones de dólares en activos a Rusia y está pidiendo la devolución del oro a Rumania, señaló el alto funcionario. Ni siquiera sé cómo responder a semejante descaro, dijo. El miércoles, el Parlamento Europeo exigió a Rusia que devolviera a Rumania el oro y objetos de valor evacuados al país euroasiático para su custodia durante la Primera Guerra Mundial. El expresidente recordó que el gobierno soviético nacionalizó ese oro en 1918 y se negó a pagar las deudas del Imperio Desintegrado. Rumania lo aceptó y luego nosotros exigimos reparación por los resultados de su periodo nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, ahora se ha vuelto a abrir el apetito de varios imbéciles del Parlamento Europeo, resumió. Sin pepitas en la lengua, váyanse a la mierda, Unión Europea. En la siguiente noticia tenemos, fuerzas rusas habrían destruido dos sistemas Patriot en Ucrania. Los complejos Patriot de fabricación estadounidense figuran entre los sistemas de defensa antiaérea destruidos por las tropas rusas cerca del pueblo de Okrops en la República Popular de Donetsk, informa Rianovosti citando a una fuente de los servicios de seguridad. De acuerdo con sus palabras, tras analizar el video durante el ataque, se llegó a la conclusión de que las imágenes no muestran solo un sistema de defensa S-300 como se había afirmado anteriormente. Dos de los tres vehículos destruidos son Patriot. Previamente, este sábado, el Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video que muestra la destrucción de un sistema de misiles de defensa antiaérea S-300 ucraniano mediante un sistema de misiles Iskander. Más tarde, Rianovosti obtuvo imágenes de las consecuencias del ataque en las que se ven tres sistemas destruidos. Y seguirán ardiendo. Pura chatarra gringa. En la siguiente noticia tenemos, acabemos con esta rata, las Fuerzas Armadas Ucranianas discuten el derrocamiento de Zelensky. Comandantes y combatientes de las unidades de élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania no están satisfechos con la remodelación de la cúpula militar del país y están debatiendo seriamente el derrocamiento del presidente, declaró a Sputnik, un representante de los servicios de seguridad rusos. Nuestros especialistas tuvieron acceso a un recurso en el que se comunican representantes de varias unidades de élite enemigas, como marines, fuerzas especiales, inteligencia, unidades especiales de las Fuerzas Armadas Ucranianas, así como diversos batallones nacionalistas. Se trata de especialistas altamente cualificados que están claramente descontentos con el cambio de mando. Están discutiendo seriamente opciones para derrocar al gobierno y al mando de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Tic-tac, tic-tac, se está acabando el tiempo. En la siguiente noticia tenemos, Lavrov señala que Rusia pretende formar una nueva arquitectura de seguridad en Eurasia. Rusia planea como prioritaria la tarea de formar una nueva arquitectura de seguridad en Eurasia. Dada la degradación de las instituciones euroatlánticas, tales como la OCE, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Dada la degradación total de la OCE como símbolo euroatlántico, se promueve al primer plano la tarea de formar una nueva arquitectura de seguridad igual e indivisible en Eurasia, llamada a completar y fortalecer la formación del extenso espacio euroasiático, que fue mencionado en varias ocasiones por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y se está formando gracias a los esfuerzos conjuntos de la Unión Económica Euroasiática, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la Comunidad de Estados Independientes, subrayó Sergei Lavrov. El fortalecimiento de este proceso contribuirá a formar una sólida base económica que permita promover el tema de seguridad en el inmenso continente euroasiático. Agregó una excelente noticia. En la siguiente noticia tenemos Venezuela niega a las aeronaves argentinas la utilización de su espacio aéreo. Venezuela prohibió el sobrevuelo en su espacio aéreo de aeronaves que procedan o se dirijan a Argentina. Hasta tanto, ese país no compense los daños ocasionados a la empresa de transporte Cargo del Sur, EMTRA-Sur, filial de la estatal Conviasa, por el destrozo de su avión retenido en Buenos Aires desde junio del 2022. Venezuela ejerce plena soberanía en su espacio aéreo y reitera que ninguna aeronave que provenga o se dirija a Argentina podrá sobrevolar nuestro territorio hasta que nuestra empresa sea debidamente compensada por los daños causados. Después de que las acciones ilegales realizadas solo con el fin de complacer a sus tutores del norte, expresó el canciller venezolano Iván Gil. Respuesta contundente de Venezuela. En la siguiente noticia tenemos caos y anarquía. Asalto coordinado de bandas contra edificios gubernamentales en Haití. Continúan las tensiones entre las autoridades y grupos armados criminales en Puerto Príncipe, la capital de Haití, donde durante la noche de este viernes se registraron repetidos tiroteos cerca del Palacio Nacional. De acuerdo con medios locales, las bandas al margen de la ley intentan a toda costa tomar el control de varias unidades de la Policía Nacional, entre ellas la Comisaría de la Ciudad y la Unidad Departamental de Aplicación de la Ley. Testigos en la zona afirman que se han producido intensos y prolongados intercambios de disparos entre ambos bandos. Desde la policía han dado orden a sus agentes que intentan repeler los ataques, de impedir que las bandas tomen el control de dichos espacios. Una lástima lo que está pasando en Haití. En la siguiente noticia tenemos Las elecciones presidenciales de Rusia se celebran este año durante tres días, del 15 al 17 de marzo. Los ciudadanos mayores a 18 años podrán elegir al jefe de Estado acudiendo personalmente a un colegio electoral o elegir la opción del voto electrónico por Internet. Esta última opción es accesible para los residentes de 29 regiones de Rusia y han sido elegidas por más de 4,9 millones de electores. De acuerdo con la Comisión Electoral Central de Rusia, CEC, para el pasado 1 de enero había 112,3 millones de electores, más de 1,89 millones en el extranjero y casi 12.000 en la ciudad de Baikonur, Kazajistán. Además, en 144 países se abrirán 281 colegios electorales, 288 contándolos de Baikonur, donde los ciudadanos rusos con residencia en el exterior o de viaje podrán emitir su voto. El ganador de los comicios será jefe de Estado para los próximos seis años, hasta el 2030. La toma de posesión está prevista para el 7 de mayo. La CEC ha recibido solicitudes para presentarse en las elecciones de 33 ciudadanos. No obstante, solo algunos de ellos cumplieron con todos los requisitos legales para convertirse en ciudadano presidencial. De este modo, la Comisión registró a cuatro candidatos para la presidencia de Rusia. Vladislav Davankov, Partido Gente Nueva, Vladimir Putin, candidato independiente, Leonid Zlusky, Partido Liberal Demócrata de Rusia, y Nikolai Harringtonov, Partido Comunista de la Federación de Rusia. Una excelente noticia, empezaron las presidenciales en Rusia. Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chao, Aito.